Mucho aprecio al poco cariño que me dio, y que fue una collona hasta para matar. El general estará muy contento, él todavía no lo sabe, hasta el merito día de su salto. El general Juan Cepeda se mete en problemas cuando amante y un viejo amor se juntan. Vea a Pedro Infante en Las Mujeres de mi General. Este domingo 2 de junio a las 11 de la mañana, lo mejor del cine, aquí en Canal 13. Canal 13.